Beneficios del omega 3 El omega 3 lo podemos encontrar en diversos alimentos Básicamente pescados, muchos tipos de aceites, etc. Pero los beneficios son muy importantes El principal beneficio del omega 3 es que es antiinflamatorio Y recordemos que la principal causa de muchas enfermedades Son la inflamación Tal es así que la gran mayoría terminan en itis Que significa inflamación, gastritis, hepatitis, sinusitis, rinitis, etc. Otro beneficio es que nos disminuye los triglicéridos Ayuda a una mejor memoria, mejor concentración y enfoque Protege la retina y evite el ojo seco Mejora la calidad del sueño Reduce la ansiedad y el estrés Ayer ayuda a reducir la presión arterial Tiene una acción analgésica Reduce la grasa abdominal Combate el envejecimiento de la piel